Y nos vamos hoy, hoy, hoy Ahí va pasando su corazón Bueno, pues vamos a seguir adelante Señoras y señores, hoy, en esta noche Hoy, por parte de Mercenario 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 Con todo el sabor a Puebla Los tibotes Así es que señoras y señores Vamos a bailar esta noche el tema El número que nos dice El acordeón El acordeón sabroso Esta noche Mercenario 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 Andale Con todo el sabor a Puebla Los tibotes Mercenario 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 ¡Ah, hijo! ¡Ahí está a parar el grande! ¡Ahora te lo bajo, Alberto! ¡Ahorita hablas con él! 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 ¡Ahorita hablas con él!